¡Muy bien! ¡Superlipo! Me fieles, pero de nada te vale Soy tuyo, porque no dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero mi corazón, es el que siente amor Tan solo amando yo, el mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia, parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Y esto es para que la goces ¡Santo Domingo Ingenio! Me fieles, pero de nada te vale Soy tuyo, porque no dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero mi corazón, es el que siente amor Tan solo amando yo, el mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia, parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Pa' que la gocen ¡Sanel Leandro! ¡Sanel Leandro! ¡Sanel Leandro! ¡Sanel Leandro! ¡Sanel Leandro! Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mal Gracias por ver el video